¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. I am Lisa, y esto es Lisa Grammar para ti. Bienvenido, y hoy vamos a hablar de esta clase número 49. Y vamos a hacer una revisión de la gramática vista durante este curso de inglés 1. Si no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas y que nos ayudes compartiendo. Bienvenido, y vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con el verbo to be. Recuerda que el verbo to be conjugado en presente simple tiene tres formatos. Affirmative, negative, and interrogative. Cada uno de ellos tiene sus características. Por ejemplo, el modo afirmativo lo encontraremos en su forma larga y en su forma corta. La forma larga es cuando tenemos el pronombre personal o sujeto más el verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Pero la forma corta es la contracción de estos. Como I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Significan lo mismo. En español no lo manejamos, pero en inglés las contracciones son muy comunes. Cuando tenemos el modo negativo, solamente agregaremos la partícula not después del verbo to be. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Pero en la forma corta, vamos a contraer ahora el verbo to be y la partícula not, excepto en la primera persona. Porque la contracción queda igual. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are, and they are. El interrogativo, en cambio, no tiene forma contraída. Pero recuerda que para formular una pregunta es completamente a la inversa del modo afirmativo. Y además, debemos agregar un signo de interrogación al final, ya que en inglés solamente lleva uno. Am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they? Y aquí, en lugar de tener una forma corta, debemos cuidar la respuesta corta. Si es afirmativa, utilizamos yes, coma, sujeto y verbo. I am, yes, he is, yes, she is, yes, it is, y no puede estar contraído. Y para la negativa, requerimos forzosamente no, coma, y la partícula not al final. No, I am not, no, he isn't, no, we aren't, y aquí sí puede estar contraído. Recuerda que el verbo to be en español tiene dos significados, es el verbo ser y es el verbo estar. Possessive adjectives. Tenemos oraciones aquí, pay attention. I'm listening, this is my dog. You are a student, your name is Frida. He is yummy, his birthday is on March 7. She is Miss Normalea, and this is her car. It is Acapulco, and it's people are friendly. We are working a lie, and our hunger is a lot. You are nurses, your job is too important. They are YouTubers, and their channel is interesting. Si te das cuenta, tenemos los sujetos al inicio, los pronombres personales, y después tenemos estas palabras en rojo que son adjetivos posesivos. Como te puedes dar cuenta, para cada pronombre personal corresponde un adjetivo posesivo. I am I, you are, he is, she here, it is, we are, you are, they, they are. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, los adjetivos posesivos nos van a servir para señalar que algo le pertenece a alguien. Para poder utilizarlos, requerimos un sujeto o un sustantivo posterior al adjetivo posesivo. Además, recuerda que los adjetivos posesivos tienen que ir de acuerdo con el pronombre personal. My house is big, significa que I es el sujeto que posee una casa. His mother is a teacher, significa que he es el sujeto que posee una mamá. Y se usan en la misma forma, no importa si el sustantivo está en singular o plural. Our car is expensive, our cars are expensive. My book is interesting, my books are interesting. Nuestro auto es, nuestros autos son, mi libro es, mis libros son. Pon atención en eso, es muy fácil. Indefinite article, A-An. Recuerda que A-An significa un, uno, una y nos muestra cuando nosotros hablamos de una sola persona o de una sola cosa. Lo utilizamos en descripciones. She is a beautiful girl, ella es una hermosa chica. También, cuando nosotros queremos señalar que algo es o en que trabaja alguien. Por ejemplo, this is a book. Este es un libro. I am an architect. Yo soy un arquitecto. Pero, ¿por qué aquí utilizamos A y por qué aquí A? Bueno, estas son las reglas. Utilizamos A antes de un sonido de consonante. Y óigase bien, sonido de consonante. A dentist, a musician, a teacher, scientist, a beautiful actress. Si te das cuenta, todas las palabras posteriores empiezan con consonante. Utilizamos A con sonido de vocal. An accountant, an actor, an artist, an engineer, an interesting writer, an old politician. Y todas estas palabras inician con una vocal o con un sonido de vocal. Es importante notar que nosotros elegimos A o an de acuerdo a la pronunciación y no a la escritura. Ejemplo. Acá tenemos palabras que inician con H. Este sonido es de una J. A hair dresser, a housewife, a hotel. Pero la palabra hora tiene una H silenciosa. Por lo tanto, es an hour. Ahora bien, an engineer inicia con un sonido de vocal. Y por eso lleva an. Pero esta, a European engineer, inicia con una vocal. Pero el sonido no es de vocal. Ya lo vimos en una clase anterior donde inicia con un sonido como I. Pero esa I va representado con una letra J. Es un tanto enredoso, ¿verdad? Pero lo vas a aprender. Lo mismo sucede con A university, A uniform. An umbrella, an uncle, es también. Lo vas a ir aprendiendo. No te preocupes mucho. Possessive case. El caso posesivo, al igual que los adjetivos posesivos, nos sirve para señalar que algo le pertenece a alguien. Pero veamos las reglas de uso. Este es usado para hablar acerca o sobre que algo le pertenece a alguien. Por ejemplo, John's house is near the beach. La casa pertenece a John. Casa de John. This is the cat's boat. La comida pertenece al gato. Esta es la comida del gato. Generalmente se usa también para mostrar la relación entre personas. Mary is Isabel's mother. Mary es la mamá de Isabel. Pero, ¿cuáles son las reglas de uso? Agregamos apóstrofe y ese después de sustantivos en singular, como Isabel, Cat y John. My mother's name is Susan. El nombre de mi mamá es Susan. Today is Gary's birthday. Hoy es cumpleaños de Gary. The cat's ears are black. Las orejas del gato son negras. Agregamos una apóstrofe y una S después de nombres propios que terminan en S. Por ejemplo, the blue one is Charles' car. El azul es el auto de Charles. Andres' pet is a dog. La mascota de Andres es un perro. Pero, cuando son sustantivos en plural, solamente agregamos una apóstrofe. My sister's house is in front of mine. La casa de mis hermanas. Student's classroom has a computer and a projector. El salón de los estudiantes. Recuerda que este es un repaso. Si crees que es muy importante, toma nota para que lo recuerdes. Simple present. Continuamos con presente simple, pero ahora veamos todos los otros verbos. Ya vimos el verbo to be. ¿Cuándo lo utilizamos? Para describir estados permanentes. Es decir, cosas que no cambian tan fácil. I live in Acapulco. I don't like snakes. Repeated actions. Acciones que se repiten constantemente. Como, you often play soccer. You don't listen to me. Habits. We drive to school. I don't get up early. Daily routines. They watch TV in the afternoons. I don't listen to music while I work. Entonces, recuerda que el presente simple se utiliza para señalar estas acciones. Estados permanentes, acciones repetidas, hábitos y rutinas diarias. ¿Cómo se forma? Bueno, el presente simple se forma diferente para I do with a y para his she it. En el afirmativo, requerimos sujeto, un verbo, más una S para his she it y el complemento. En el negativo, se requiere igual sujeto, el auxiliar de negación para presente simple que será done or doesn't, que viene de do not or does not, el verbo y complemento. Y en el interrogativo, utilizamos el auxiliar de pregunta de does, sujeto, el verbo en su forma simple y complemento. Veamos estos ejemplos. I play soccer. He plays soccer. Yo juego fútbol, él juega fútbol. Como es para his she it, recuerda, agregamos S después del verbo. El negativo. You don't play soccer. She doesn't play soccer. Aquí tenemos el auxiliar de negación, don't, que se utiliza para estas cuatro personas. Pero para his she it, para negar, utilizamos doesn't y ya no es necesario poner la S en mi verbo. Cuando preguntamos, do we play soccer? Does it play soccer? Y si te das cuenta nuevamente, tenemos auxiliar de pregunta. Pero para I do, we day, utilizamos do. Para his she it, does. Y tampoco es necesario ponerle S al verbo. Solo que aquí, recuerda poner el signo de interrogación nuevamente, solo uno, porque así se usa en inglés. Do y does no tienen significado en español. Pero imagina que es el signo de apertura de pregunta, para que así recuerdes que tienes que poner algo. Y en este caso, es el auxiliar. ¿Pero cómo saber cuándo poner la S? Para his she it, tenemos reglas. Agregamos S a la mayoría de los verbos. Pero aquellos verbos terminados en double S, S-H, C-H, X o O, les agregamos E-S al momento de conjugar, en presente simple para his she it. Kisses, washes, watches, mixes, gas. Y aquellos verbos terminados en una consonante más ye, a eso se les elimina la ye y se les agrega I-E-S. Lies, cries, parries. Pero tenemos place, stays, and vice. ¿Por qué aquí no agregamos I-E-S? Correcto, porque tenemos una vocal antes de la ye. Es muy fácil, solo repasa esta regla. Reposiciones de tiempo. ¿Cuándo las utilizamos? Estas son at o in. Usamos at con los tiempos o las horas. I get up at six o'clock. También en los periodos vacacionales o en los días de descanso. I go running at the weekend. Con las expresiones del día. I shop at midday. Yo compro al mediodía. She goes back at midnight. He calls me at night. She wakes up at noon. Repásalas, por favor. ¿Cuándo utilizamos on? Con los días de la semana. I go shopping on Sunday. We play soccer on Wednesdays. My father works on weekdays. Pero también lo utilizamos con las fechas. My birthday is on the 17th of April. Mother's day is on May 10th. We go there on September 2nd. Está muy fácil, ¿verdad? Bueno, veamos la preposición in. Es la más larga, pero estoy segura que es la más fácil. Usamos in con las partes del día. I go to school in the morning. I watch TV in the afternoon. I read a book in the evening. También con las estaciones del año. We travel in the winter. My birthday is in spring. Con los años. We are in 2020. I was born in 1977. O con expresiones de tiempo. I am ready in a half an hour. He comes in 30 minutes. She cooks in a few minutes. Y con los meses. His birthday is in September. You were born in May. He visits his parents in January. La diferencia entre fechas y meses es que aquí tenemos indicado el día. Y aquí solamente el mes. Adverse of frequency. Los adverbes de frecuencia nos dicen con qué frecuencia algo ocurre. Y algunos de ellos son estos. Always, usually, often, sometimes, rarely and never. Siempre, usualmente, con frecuencia, algunas veces, rara vez y nunca. ¿Cómo los utilizamos? Bueno, los adverbios de frecuencia van antes del verbo principal, pero después del verbo to be. She always has pizza for lunch. He never buys sneakers. You usually go to the movies. They rarely play a guitar. Pero si es verbo to be, primero el verbo to be. They are never left for work. It is always crowded. I am often tired after work. Recuerda. Sujeto, adverbio de frecuencia y verbo. Pero si se trata del verbo to be, sujeto, verbo to be y adverbio de frecuencia. Presente progresivo. ¿Lo recuerdas? Se usa para hablar sobre acciones que están sucediendo ahora mismo. Como, I am working now. She is shopping alone. They are playing soccer. Se forma con el verbo to be y el ing en los verbos. I am doing my chores right now. She is sleeping at the moment. They are coming now. The particle not is just in the negative. I am dancing well. He is not eating pizza. Are you taking a bath? Y aquí lo podemos ver. Sujeto, verbo to be y el verbo más ing. I am eating. You are listening. He is working. She is doing it. It is reading. We are sleeping. You are watching. They are working. Las terminaciones que podemos darle en este tiempo son ando, endo, que son las equivalentes en español. Yo estoy comiendo. Tú estás escuchando. Él está caminando. Ella está haciendo. Él está leyendo. Nosotros estamos durmiendo. Ustedes están viendo. Ellos están trabajando. Ahora bien, si lo quiero en negativo, solo agrego el not. I am not eating. Pero si lo quiero en afirmativo, solo invierto la posición. Am I eating? Eso no lo olvides. Pero, ¿cuáles son las reglas para agregar ing? La mayoría de los verbos lleva ing, como walking, trying, listening, working. Pero aquellos verbos que terminan en e, esta e es eliminada y se les agrega entonces ing, writing, inviting, coming, saving. Aquellos verbos que terminan en una vocal más consonante, generalmente son todos aquellos de una sola sílaba. Doblamos la última consonante y agregamos a ing, como swim. Tenemos aquí vocal consonante, swimming. Stop, vocal consonante, stopping. Get, vocal consonante, getting. Shop, vocal consonante, shopping. Cut, vocal consonante, carrying. Pero hay verbos de dos sílabas que ocurre lo mismo. Esto es porque la última sílaba tiene acento. Es decir, que suena más fuerte. Forget. Escucha el verbo. Forget. Get es la sílaba más fuerte. Por lo tanto, doblo la consonante. Forgetting. Regret. Regretting. Begin. Beginning. Toma nota si no lo recuerdas muy bien. Veamos ahora there is y there are. Recuerda que ambos significan hay. Solo que uno nos va a servir para enlistar cosas que estén en singular. There is an umbrella. There is an a card on the table. Is there an apple in my bag? Y la otra nos va a servir para enlistar cosas que estén en plural. There are two umbrellas. There aren't five cards on the table. Are there six apples in my bag? Tenemos los formatos afirmativo, negativo e interrogativo en cada una de ellas. Ve estos ejemplos. There is puede ser contraído en there's. There's a woman. Hay una mujer. There's a boy. Hay un niño. There's a man. There's a mouse. There's an orange. There's a house. There's an eagle. Y there are no lleva a la oración porque no habla de uno, sino de plurales. There are women. There are boys. Hay mujeres. Hay niños. There are men. There are mice. There are oranges. There are houses. There are ingles. Está muy fácil, ¿verdad? Veamos qué es un sustantivo. What is a noun? A noun is a part of a speech that names a person placed in idea, action, or quality. Un sustantivo es la parte de una oración que señala a una persona, lugar, cosa, idea, acción, o cualidad. Pero tenemos proper nouns, los nombres propios, que se refieren a un nombre individual de una persona, de un lugar, o de una cosa. También tenemos sustantivos contables. También tenemos sustantivos contables. También tenemos sustantivos contables que son cosas que podemos contar y tienen un singular y un plural. Uncountable nouns. Are things that we cannot count. They usually have singular forms. Los sustantivos no contables son cosas que no podemos contar. Y ellos generalmente se presentan en forma singular. Veamos ejemplos. Vamos a ver los sustantivos en plural. ¿Cómo los formamos? A la mayoría de los sustantivos les agregamos una S para formar el plural. Camera, cameras. Apple, apples. Carrot, carrots. Orange, oranges. Pero aquellos sujetos que terminan en S, double S, S, H, C, H, X o O, les agregamos E, S. Pass, passes. Glass, glasses. Brush, brushes. Watch, watches. Box, boxes. Tomato, tomatoes. No pierdas de vista que hay algunas palabras que también son utilizadas como verbos. Como brush, que es cepillar, pero en este caso es cepillo. O watch, que es mirar, pero en este caso es reloj. Aquellos verbos terminados en una vocal más Y solamente agregamos S, boy, boys, toy, toys. Pero aquellos terminados en consonante más Y, eliminamos la Y y agregamos I, E, S. Lady lightest, country, countries, baby, babies. Y aquellos que terminan en una letra F o en una sílaba FE, esta S, eliminada y se agrega V, E, S. Scarf, scarves. Wife, wives. Life, lives. Love, loves. Recuerda que esto ocurre en los sustantivos regulares. Regulares, sí, sustantivos regulares, sustantivos plurales. ¿Qué pasa con los irregulares? Bueno, estos no tienen reglas, hay que memorizarlos. Men, men. Women, women. Child, children. Boot, feet. Tooth, teeth. Mouse, mice. Person, people. Ship, ship. Fish, fish. Series, series. Quetz, quetzes. Hombre, hombres. Mujer, mujeres. Niño, niños. Pies. Diente, dientes. Ratón, ratones. Persona, personas. Oveja, ovejas. Pez, peces. Series, series. Examen, exámenes. O prueba, pruebas. Memorízalos, por favor. Y llegamos a los uncountable nouns en countable nouns. Aquellos que no se pueden contar y estos que sí se pueden contar. Los que sí podemos contar son egg, banana, apple, orange, peach, onion, pear, tomato, avocado, potato, carrot, melon, strawberry, sandwich, biscuit, watermelon, sausage. Y los que no podemos contar. Coffee, tea, water, milk, honey, meat, pasta, bread, ice cream, rice, cheese, cake, butter, mustard, salt, chocolate, cereal. Recuerda que hay muchísimos más. Nosotros tomamos estos ejemplos porque es lo que vimos durante nuestras clases. Tenemos dos frases aquí, how much y how many. Y nos van a servir para preguntar. ¿Recuerdas la frase o la WH question where how old, que significa qué edad? Bueno, how much significa cuánto cuanta. Nosotros usamos how much con sustantivos no contables para preguntar sobre la cantidad de algo. How much meal do you want? ¿Cuánta leche quieres? Tip o arroz. Y how many lo utilizamos para preguntar sobre el número de cosas. How many apples do you have? ¿Cuántas manzanas tienes? Significa cuántos cuantos. Three. No lo olvides, está muy fácil. Some and any. También lo vimos. It is just an affirmative sentence. There is some milk. También se usa con sustantivos contables y no contables. There are some apples, there is some milk. Y se utiliza en oraciones interrogativas siempre y cuando sea para hacer un ofrecimiento o para hacer una petición. Would you like some tea? Ofrecimiento. Can I have some water, please? Una petición. Recuerda que some en español lo podemos traducir como algo, alguna, alguno. Any, que tiene más o menos el mismo significado, pero esta se utiliza en oraciones negativas e interrogativas, con ambos sustantivos contables y no contables. There are any bananas, are there any potatoes? There is any milk, is there any coffee? Aquí son no contables y aquí son contables. Ojo, recuerda que para los sustantivos contables, cuando estén en singular, utilizamos a and. There is a banana, there is an orange. Quantifiers. Dejamos aquí esta tablita para que tú la analices con mucho cuidado. Los quantifiers que hemos visto son much, many, how much, how many, a little, a few, some, any, a lot of, a, and. Y algunos de ellos son utilizados con sustantivos contables y otros con no contables, y otros se utilizan con amos. Much. There is much meat. Many. There are many cucumbers. How much, how much meal is there? How many, how many lemons are there? A little, there's a little butter. A few, there are a few pairs. Estos se utilizan con sustantivos contables y estos tres con sustantivos no contables, pero some, any, a lot of, se utilizan con ambos. Solo pon atención en las reglas. Aquí recuerda que vamos a utilizarlo en oraciones afirmativas. There are some pumpkins. There are some letters, pero los utilizamos en preguntas siempre y cuando hagamos un ofrecimiento o una petición. Would you like some biscuits? Ofrecimiento. Can I have some coffee, please? Petición. Any. Se utiliza en oraciones negativas e interrogativas. There aren't any lemons? Are there any strawberries? There isn't any soup. Is there any rice? Y a lot of. También se utiliza con ambos sustantivos en oraciones afirmativas. There are a lot of children in the party. There is a lot of oil at come. A and. Se utiliza solo con sustantivos contables, pero cuando están en singular. There is a can of soda. There isn't an apple. Is there a pineapple here? Y por último, cuando nosotros queremos hablar de cantidades excesivas, cantidades grandes, pequeñas cantidades, o podemos negar o hacer oraciones con pequeñas cantidades, bueno, utilizamos estos cuantificadores. Too much, too many. There is too much meal in the fridge. Hay demasiada leche en el refri. There are too many lemons in the bag. Hay demasiados limones en la bolsa. Para cantidades grandes. There is a lot of sugar in my coffee. Hay mucha azúcar en mi café. There are a lot of strawberries for the cake. Hay muchas fresas para el pastel. Cuando hablamos de cantidades pequeñas. There is a little mustard in my burger. Hay una poca de mayonesa en mi hamburguesa, de mostaza en mi hamburguesa. There are a few cans of coca. Hay unas cuantas latas de coca en la casa. There is not much cheese today. No hay mucho queso hoy. There are not many tomatoes for my salad. No hay muchos tomates para mi ensalada. I'm Lizzie. This is Lizzie Grandma for you. Y eso fue todo. Thank you.